¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Juliana y qué bueno mis amigos poderlos ver de nuevo en mi cocina que es además su cocina y hoy les traigo una receta muy fácil de hacer. ¿Qué les voy a preparar? Pues pollo frito. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues como siempre les digo, quédense conmigo hasta el final del vídeo y juntos vamos a cocinar. ¡Vamos! Y aquí yo tengo todo lo que voy a usar para hacer nuestra receta. Aquí tengo la sal, tengo aceite, vamos a ponerlo por aquí, tengo limón que ya lo piqué, tengo unas ramitas de cilantro que también las vamos a picar ahorita cuando ya tengamos el pollo frito, tengo aquí paprika, sazonador completo, ajo bien picadito, que esto lo vamos a usar junto con el limón para hacer enmarinado y después bueno ponérselo al pollo. Y aquí también tengo el pollo ya listo, voy a usar cuatro encuentros y cinco muslos. Aquí miren le pusimos un poquito más de aceite, vamos a ponerle ahora el jugo de los dos limones y esto le va a dar un sabor delicioso. Vamos a ponerle ahora la sal. Y aquí tenemos el pollo listo para llevarlo al refrigerador y después en una hora lo sacamos y lo vamos a poner a freír. Así que bueno, los espero en un ratito. Miren ya transcurrió una hora, ya tengo el pollo aquí sacadito aquí afuera y ahora vamos a ponerlo a freír. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues miren, vamos a encender el fogón aquí a la temperatura máxima. Lo voy a hacer separado en las dos ollitas. Una olla le voy a poner los muslitos y en la otra le voy a poner los encuentros, porque como son piezas grandes, diferentes, pues entonces para que no correr el riesgo de que unas se cocinen bien, otras no, y así. Entonces para evitar eso, pues lo voy a hacer por separado. Vamos a poner aceite en esta olla y vamos a poner en esta otra. Aquí así. Vamos a esperar cinco minutos nada más. Vamos a esperar cinco minutos. A los cinco minutos le vamos a bajar la temperatura a la hornilla y vamos a poner entonces el pollo. Y como pueden ver, el aceite está tibio. No está ni caliente ni frío. Tibio. Vamos a acomodar bien las piezas. O sea, los muslitos del pollo lo vamos a acomodar ahí y ahí lo vamos a dejar. Si ustedes pueden observar aquí, no se mueve el aceite prácticamente todavía. Ahora aquí vamos a poner el otro pollo que tenemos ya aquí preparado. El aceite cubre el pollo, que es lo que queremos, para que se cocine parejito. Miren, ahora vamos a taparlo y vamos a esperar. Esta receta es súper fácil de hacer. El pollo se va a ir cocinando ahí lentamente y al mismo tiempo se va a freír. No va a estar crudo por dentro. Se va a estar bien jugosito, crujiente por fuera. Bueno, ya al final van a ver cómo va a quedar. Lo vamos a estar observando de diez a quince minutos y lo vamos a ir virando. Y bueno, eso es lo único que tenemos que hacer a partir de ahora. Hasta que lo veamos ya doradito por fuera. Miren, han transcurrido diez minutos y ahora vamos a mirar. Vamos a mirar el pollo. Con cuidado. Y vamos aquí y hacemos lo mismo. Miramos el pollo. Se está cocinando perfectamente. A mí me encanta hacer el pollo frito de esta manera porque se cocina muy bien, se fría con todos los sazones y queda muy rico. Lo bajamos un poquito más en temperatura porque este fogón la temperatura es un poquito más alta. Se lo bajamos. Lo que quiero es que el pollo se cocine bien. Y ahora vamos a seguir esperando. En quince minutos más volvemos a mirar y lo volvemos a mirar. Entonces le subimos la temperatura al fogón y solo esperar a que se dore. Y ya el pollo va a estar listo. Así vamos a hacer con los encuentros que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a subir la temperatura y esperamos. Y aquí como pueden observar, miren, de aquí el pollo se va a empezar a dorar. Bueno, vamos ahora a chequear ya por última vez. Ya yo lo fui mirando y miren, ya el pollo está doradito y listo ya para servir. Miren que cosa más linda. Miren. Miren esto. Bello está este pollo. Ya está doradito, crujiente, desde un pico por fuera. Miren que cosa más linda. Miren que color más bonito, miren. Y cocinadito, que es lo más importante. Y aquí también saqué los encuentros y miren qué cosa más bella. Qué color. Este huequito crujiente, bien cocinadito. Y bueno, ahora sí voy a servirme un poquito. Voy a agarrar un muslito con un poquito de arroz y me voy a la mesa. Acompáñenme. Y ya estamos en la mesa y ahora vamos a ver qué tal nos quedó el pollo. Porque se ve riquísimo. Vamos a probar. ¿Gustan? Riquísimo. Y bueno, yo solo espero que hagan la receta, que la disfruten con la familia y recuerden, todo lo que hagan, háganlo con amor. Recuerden que el amor es el mejor de los ingredientes. Yo voy a seguir comiendo este pollito frito que está riquísimo. Cuídense, que yo los quiero hoy pronto. y yo los quiero. ¿Gustan? 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 ¿Gustan?